hola como estas? como estas? como estas? yo soy Zoe por si no me conocías y si este es el primer video mio que ves pues hola el dia de hoy esta siendo super super aburrido porque resulta que yo se lo voy a super resumir, tengo dos casas vengo de la de mi papá a la mia y pues aca no sabemos que paso que se fue el wifi el internet entonces pues estoy muy aburrida porque soy muy apegada al celular y tengo juegos pero me canso después de un tiempo entonces yo tenia pensado venir a mirar videos y pues resulta que no puedo solamente tengo una película descargada y la vi hace dos dias y es como que no la quiero volver a ver ya pero bueno me voy a terminar aprendiendo mi vecino doctora bueno el dia de hoy voy a hacer un mukbang creo que hace mucho tiempo que no hago pero pues vamos a ver que tul voy a estar comiendo una rodecía estoy muy segura estoy muy segura que son de tipo industria argentina o de lugares tipo por aca tipo de de Uruguay si como de Uruguay de Argentina pero por ahi osea no estoy en otros lugares es esto una rodecía y hace y hace años que no como esto esto me hace super acordar al colegio porque en el colegio cuando tu cuando llevabas algo de comer te sentías como super multimillonario y pues me acuerdo que no es una compañera yo una rodecía y se la robaron dios mio pero bueno cuestión mire mire la voy a sacar personalmente personalmente me gustan más latitas que la rodecía como que las siento muy duras a la rodecía pero bueno si prensa la rodecía son como un tipo de galletita pero galletita tipo oblea osea que no tiene como mucho gusto, tipo hostia, osea las que te dan en misa yo no la como tipo de ahi pero se que el gusto, tipo tiene un gusto tipo asi y bueno como una buena chocolate dentro no se que es lo que tiene blanco como un relleno de algo pero ni idea hay galore hay algo que es rato hay algo que quiero hacer hay un poco de agua como uno de los ingredientes hay una especulación y desagües Como estamos en verano y hay una sensación térmica de 35 grados más o menos en el calor de ahora creo, pues hace mucho calor entonces ya se me derrite la mano dos videos grabados así me diverte mucho porque tengo la cámara en una forma en la que me dice cuánto porcentaje de sonrisa tengo como para saber que tan enojada estoy, arranco este tipo de videos les prometo que van a estar 100% editados, o sea que los voy a mirar y me voy a fijar para tratar de que los sonidos no estén muy fuertes, etc. cosa que antes no hacía pero les prometo que ahora lo voy a empezar a hacer a mi normalmente no me gusta el agua ni el sabor pero no me pueden decir que el agua no tiene sabor a nada, tiene sabor a clor hola soy Zoe de la edición y les digo que estaba mirando a todos lados porque vi una sombra y me asusté y me puse re paranoica entonces a partir de ahora me quedé paranoica para el resto del video no me acuerdo bien como que cuánto fue mi nivel de paranoia pero tipo me quedé asustada posta e incluso el agua de botella tipo comprada no me gusta, el agua que más me gusta es la Villa Vicencio y es super cara no está en todas partes y últimamente ni la Villa Vicencio me gusta, o sea no, todo un problema con el agua, disculpen es que vi mi sombra y como que me quedé tipo ok, vamos a continuar ok, vamos a continuar ok, vamos a continuar y yo para hacer este video me había comprado un arrodesía y un tipo turrón pero de bono bono cuestión, voy a ir a la heladera y ya no encuentro el turrón así que pues voy a tener que comprar otro y les daré otro video arriba porque no sé, tengo ganas de volver a hacer como que estos videos tipo así de una sola cosa o sea comiendo esto o sonidos con una bujeta tipo no sé pero darle como más utilidad y más tiempo a cada sonido creo que es a lo que me trato de referir pero no sé estoy mirando con ganas de hacer un story time pero es que no sé qué contar porque literalmente no me pasó nada porque no tengo tanta vida o sea lo más como que... por si se preguntaban estoy mirando a la nada misma porque soy media boba entonces es como que en parte me olvido que estoy grabando y que tengo que mirar a la cámara aunque sea cerca, no, yo miro a la otra esquina perdón perdón bastante o como que chistoso o algo así que me pasó fue lo de la cicatriz que ya hace un tiempo lo hice si pinta a finales del año lo vuelvo a hacer pero la verdad es que ahora siento que todavía no da si todavía no lo vieron, van a verlo les voy a dejar así, no me olvido en la cajita de la descripción el link para que vayan a verlo o si no, no lo subiesen a fin de año capaz ya tengo algo más para contar pero es que ahora no, no tengo nada para contar pero bueno, ya, ahora si si este video te gusto por favor regalame un like por favor, por favor no olvides de suscribirte en un botón de Instagram que está por acá abajito activar la campanita de las notificaciones para que así que tú te vayas cada vez que suba un nuevo video me tengo que ir a tomar la pastilla si te preguntan por qué es por el oído porque pues está enfermita o grabar eso contando porque estuve sin subir videos porque, o sea, yo nunca me atraso con los videos pero no tenía ganas de subir videos y tipo dejé de subir videos como por unos días así que mil disculpas agarré pero ya luego les voy a explicar bien los quiero mucho, mucho, mucho en la cajita de la descripción tiene mi Instagram por lo que si me quieren ir a seguir es mi Instagram personal por lo que subo mi vida ahora mismo como que no estoy subiendo muchas cosas porque pues no estoy haciendo nada pero pues cuando me pinta o subo algo y si me siguen vayan a darle corazón a mi última foto se los agradecería mucho Goodbye Bye